Una parte de Panama City, al noroeste de la Florida. Los vientos de unas 155 millas por hora destrozaron las casas como si fueran terrones de azúcar. Dejando árboles, tejados, nada, nada. Se le puso por delante al ciclón que casi tenía fuerza 5 cuando tocó tierra. Habrá que esperar aún una hora.